Nos vamos a dirigir a Administración, Arancel o Listado de Precios. Acá vamos a tener el listado de precios con el cual vamos a trabajar dentro de la plataforma y con nuestra clínica. Acá tenemos las categorías del arancel, las cuales vamos a poder modificar con el botón naranja o eliminar con el botón rojo. Dentro de esta categoría tengo los productos que voy a trabajar dentro de mi clínica. Estos también los puedo editar con el botón naranjo o eliminar con el botón rojo. Acá las modificaciones pueden ser del nombre, el valor o el VR. El VR en Chile se utiliza como valor referencial. Este valor referencial, antiguamente utilizado por el Colegio de Odontólogos, también lo tenemos acá reflejado en el valor referencial. Si yo realizo alguna modificación en este valor referencial, mis acciones clínicas, las cuales estén asociadas con un número como VR, se van a ver modificadas. A diferencia, si mi VR está en 0, si yo modifico el valor referencial, estas no se van a modificar. Además, acá puedo agregar algún nuevo producto que voy a trabajar dentro de esta categoría. Volvamos al arancel base. Dentro de las categorías tengo opciones del arancel. Puedo agregar una nueva categoría, incrementar precios por porcentajes, todas las prestaciones que no estén asociadas a un valor referencial. Además, acá, dentro del arancel, tengo el ítem plantillas del arancel. Dentro de las plantillas de este arancel, puedo crear categorías, como ortodoncia. Luego, una vez creada, puedo ingresar mi plantilla y puedo crear tratamientos predeterminados. En este caso, un plan de ortodoncia de 12 meses. Acá, en un plan de ortodoncia, puedo cargar todo el tratamiento que voy a realizar una vez tenga esta información dentro del listado de precios. Por ende, cada vez que vengo a un paciente, yo podré cargar este tratamiento predeterminado. Todo esto se va a poder realizar desde el arancel base.